Luego de herir a los tres colombianos en Kramatorsk, Rusia ahora los intimida, por Eduardo Mackenzie. Si creemos lo que dice CNN, el embajador de Colombia a Rusia, Héctor Arenas Neira, fue invitado este 30 de junio a una reunión en la Cancillería de Rusia para analizar las circunstancias del ataque en Kramatorsk, donde resultaron heridos tres ciudadanos colombianos. En Perú, CNN no fue muy exacto al redactar ese cable. Si leemos con atención el comunicado de la Cancillería de Rusia, veremos que el embajador Arenas fue convocado para que recibiera, más bien, una reprimenda por las declaraciones de las autoridades colombianas respecto a los tres ciudadanos del país afectados por el ataque en la ciudad de Kramatorsk. El presidente Gustavo Petro ha prometido enviar una nota de protesta a Moscú por las heridas causadas por dos misiles rusos a tres civiles colombianos que partían tranquilamente en un restaurante en esa ciudad ucraniana. En su protesta, la Cancillería colombiana debería incluir una crítica severa a las alegaciones infundadas que hace ahora la Cancillería rusa contra los tres colombianos heridos. El ex alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Paseo Lince y la periodista Catalina Gómez Ángel fueron heridos por un ataque aéreo ruso que alcanzó el restaurante donde dialogaba con la conocida escritora ucraniana Victoria Amelina, la cual ve gravemente herida en la cabeza. El ataque ruso mató allí a doce personas y dejó cerca de sesenta heridos. Fuera de la pizzería, varios apartamentos, oficinas, almacenes y automóviles, así como una oficina de correos quedaron inservibles. Horas después, Moscú trató de maquillar su atrocidad e inventó que el restaurante era un objetivo legítimo, un lugar militar, un puesto de despliegue temporal de comandantes de las 56 brigadas de infantería motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ministerio ruso de defensa agregó que dos generales, 50 oficiales de las fuerzas ucranianas y 20 mercenarios e instructores militares extranjeros, habían sido eliminados sin precesar, si efectivamente se trató del bombardeo de la pizzería. En verdad, ese restaurante popular era un lugar civil, lleno de civiles, frecuentado por periodistas, vecinos y soldados. El gobierno ucraniano no ha confirmado la alegación busa. El presidente de Ucrania, Polomil Serevsky, rindió homenajes miércoles a las víctimas, incluidos tres niños, y dijo que en el lugar era un café ordinario. Pese a ello, la cancillería rusa le reprocha al gobierno colombiano, en consecuencia, no haber tenido en cuenta lo dicho por Moscú sobre el supuesto carácter militar de esa pizzería en la relación de los líderes colombianos a estos acontecimientos. El regalo rusa-Colombia fue, pues, por partida doble, y quizás lo es por partida triple. No contenta con eso, la cancillería rusa, en un comunicado distribuido por la red Telegram, acusa además a los tres colombianos de haber sido conscientes de estar cerca de la línea de fuego en la zona de la operación militar especial y de los riesgos asociados con ello. Las autoridades rusas pretenden barrer así de un absurdo plumazo las declaraciones de las víctimas colombianas de ese bombardeo criminal. Estas han reiterado que estaban en el lugar para conversar con una periodista ucraniana sobre la invasión y la guerra rusa contra Ucrania. Ellos jamás han dicho que estaban en un cuartel ucraniano, ni, como inventa la cancillería rusia, en un puesto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La acusación de la cancillería rusa contra los tres colombianos es grotesca. No solo se contentan con haberlos herido, sino que ahora los calumnian. ¿Cuál es la intención detrás de tal intimidación? La frase de la cancillería rusa equivale a una acusación grave contra los colombianos. Los acusan de haber servido de cómplices de los ucranianos, pues estaban en ese restaurante, conscientes de estar cerca de la línea de fuego. El gobierno ruso dice en su comunicado, según la información disponible, los tres colombianos eran conscientes de estar cerca de la línea de fuego en la zona de operación militar especial y de los riesgos asociados con ello. La cancillería rusa miente. Los colombianos heridos estaban dentro de una ciudad ucraniana, en un restaurante ucraniano, no en un cuartel militar, ni en una cazamata, ni en una trinchera, ni en una brigada de infantería motorizada, ni en campo abierto, ni cerca o en la línea del frente de guerra. El gobierno colombiano debería protestar y, además, defender el buen nombre de sus compatriotas heridas por el ejército ruso. El cuarto objetivo del gobierno ruso fue ordenarles a los colombianos que viven en Ucrania de abstenerse y visitar territorios que se encuentran en la zona de acciones militares. Ello muestra que, para los ocupantes rusos, todo el territorio de Ucrania es una zona de acciones militares, y que ellos catalogan las viviendas civiles, los restaurantes, las escuelas, los hospitales, etc., como zona de acciones militares. Rusia viola así el convenio en Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempos de guerra, los cuales distinguen los sectores civiles y los sectores militares. El gobierno ruso pretende, por otra parte, imponer a los extranjeros en Ucrania directivas de presencia y movilidad como si Ucrania fuera un enclave ruso. Putin, desde su llegada al poder en el año 2000, niega la existencia del estado ucraniano, la identidad de su pueblo y de su lengua. El mundo es testigo de que el ejército ruso, desde el comienzo en su agresión a Ucrania, masacra a la población civil y dispara deliberadamente contra áreas civiles concurridas. No es la primera vez que Kramatorsk es atacado en esta guerra. El 8 de abril de 2022, un volvardeo ruso destruyó la estación de trenes de esa ciudad. El ataque mató a 63 civiles, incluidos nueve niños, e hirió a 150, incluidos 34 niños. Civiles que se encontraban en la Plaza La Libertad de Krakiv, fueron atacados el 1 de marzo de 2022. Tres días después, un misil ruso cayó sobre un muro de la central nuclear civil de Zaporizhia. El 9 de marzo, fue bombardeado un hospital para niños y una maternidad en Mariupol. El 16 de marzo, los rusos bombardearon el teatro de Mariupol. En abril, en Butchak e Irpin, las tropas rusas torturaron, violaron, asesinaron y dejaron tirados en las calles una centena de cadáveres de civiles. Por eso, ciertos crímenes de guerra, varios países respaldan la apertura de un proceso contra Vladimir Putin. Putin es jurídica y moralmente responsable de esta guerra. Putin aplica en Ucrania los viejos métodos de tortura mongola en la época de Genghis Khan, torturar a los niños para que sus padres sean. Pero tales infamias repostaron, por el contrario, desde la elección de Crimea y de la guerra en el Donbass, en 2014, la voluntad de la existencia del pueblo ucraniano. Y este, desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, le da lecciones al mundo de heroísmo, unidad y genio combatiente. No sé qué ha respondido hasta hoy en la práctica en la Cancillería colombiana sobre los tres ciudadanos heridos en Kramatorsk y las acusaciones contra ellas de Moscú. Como sea, tal maniobra y la cita al embajador Héctor Arenas Negra para ser sutilmente reprendido de bien ser rechazados.